Generado tras dos años de investigación y recopilación de testimonios, plantea claramente que las autoridades colombianas y panameñas deben prevenir crímenes de parte de grupos delincuenciales, investigar abusos de todo tipo y mejorar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud. Más y más personas se están arriesgando su vida en esta selva, se están exponiendo a abusos por parte de organizaciones criminales, se están exponiendo a ser explotadas por parte del Clan del Golfo, esta organización narcotraficante que opera en Colombia. Creo que esto requiere una respuesta urgente de Colombia y de Panamá, pero también del resto de los países de la región. Mientras que siga el tema de la violencia en el Ecuador, ahora la violencia en Haití, el tema geopolítico en Venezuela y otros temas políticos o de cambio climático, las personas van a seguir migrando. Human Rights Watch también identificó que en ambos lados de la frontera las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes en tránsito, ni hacen investigaciones de forma efectiva, rápida y exhaustiva. Es necesario que tanto Colombia como Panamá nombren un alto asesor, un funcionario encargado de coordinar la respuesta en el tapón del Darien, que esta respuesta se lleve a cabo en coordinación con Colombia y con las agencias humanitarias en la zona. Creemos que ante los números que estamos viendo este año es necesario crear un plan de contingencia en caso de que el número de personas siga aumentando. El defensor del pueblo de Panamá afirma que el llamado de atención que hace la organización internacional es importante y recalca que ya ha planteado la situación a otros gobiernos. Para nosotros es muy trágico y muy triste lo que ocurre y le hemos advertido, hicimos un viaje hace poco a Bogotá sobre este tema de las violaciones e hicimos un llamado junto con el defensor del pueblo de Colombia a las autoridades colombianas para que reforzaran la presencia en Colombia. La organización también ha pedido incrementar la capacidad forense en la zona para que haya mayor posibilidad de denuncias por parte de las personas migrantes. Jorge Quirós, TVN Noticias. ¡Gracias!